Música Estamos de fiesta hoy Porque nuestro apóstol un año más de vida ¿Verdad? Y queremos que Dios permita Celebrar muchos años como estos Lleno de gozo, alegría, felices Por un año más de nuestro apóstol Fuerte las palmas Fuerte las palmas y decimos Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Sí, está aquí Está aquí Está caminando Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Jesús tiene poder Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder Viene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está caminando Y Jesús tiene poder Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará Si Cristo viene otra vez, y nos llamará, desde el cielo vendrá Nos llamará, oremos hermanos en todo lugar, y recibiremos el tan celestial Oremos hermanos en todo lugar, y a su nombre, el tan celestial En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará Si Cristo viene otra vez, y nos llevará, desde el cielo vendrá Nos llevará, oremos hermanos en todo lugar, y recibiremos el tan celestial Oremos hermanos en todo lugar, y recibiremos el tan celestial Dios los bendiga, iglesia en general, amado apóstol Aquí estamos nuevamente presentes hoy, la extensión 16 Aquí las hermanas, hoy venimos a demostrarle nuestro cariño Nuestro aprecio, nuestra admiración, apóstol Queremos decirle que lo queremos mucho Ustedes de mucha bendición en nuestras vidas Que Dios le bendiga mucho, muchas felicidades Y que siga cumpliendo muchos años Aquí lo queremos por muchos años, amén, gloria a Dios Aleluya, gloria al Señor Que se vaya preparando mi hermana De la extensión 9, Susi Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor Los veo muy cansados el día de hoy Gloria a Dios Apóstol, Dios le bendiga, pastora, Dios le bendiga Pues aquí estamos Festejando este día tan especial Con usted, apóstol Nos unimos a esa alegría De que el Señor le ha regalado un año más de vida Y gracias, la verdad, por ser mi apóstol Le doy gracias al Señor Porque Él me envió a esta casa Y desde que yo estoy aquí he visto la gloria de Dios en mi vida, apóstol Y le traemos un presente de parte de la extensión número 9 Y le voy a dar lectura Dice Ministerios Torrefuerte, Mujeres de Reino, extensión número 9 Otorga el presente reconocimiento a nuestro apóstol Dimas Bravo Agradecemos a Dios por haberle permitido cumplir un año más de vida Siga usted con ese mismo conocimiento y sabiduría Para guiarnos con esa palabra tan conmovedora Que ha inspirado a muchos de nosotros en la iglesia A esforzarse y siempre para hacer la voluntad de Dios Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz Y en el creer para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Romanos 15.3 Feliz cumpleaños, apóstol Gloria al Señor Dele una fuerte ofrenda de palmas Al Rey de Reyes, Señor de Señores Y por la vida de nuestro hombre Gloria a Dios, felicidades Pues papá, primeramente que Dios lo bendiga Y queremos felicitarle a usted Desearle lo mejor en este año Bendecimos a Dios por la vida de usted Y hoy el Ministerio de Artes Hace entrega de este presente para usted Deseando que el Señor lo continúe bendiciendo Gracias por todo, por cada amonestación Por el amor que nos brinda también Como un Padre espiritual Y cada uno de nosotros Le deseamos un feliz cumpleaños Aleluya, gloria a Dios Cristo vive Mi amado apóstol Mi amado apóstol Aquí está su consejo apostólico Muchas gracias por elegirnos Gracias pastora Venimos juntos y en armonía A reiterarle A decirle que lo amamos Que lo respetamos Y M aquí Estamos para servirle Apóstol Pastora Y aquí está el consejo A nombre de él Traemos este presente Para usted Mi amado apóstol Y una fuerte ofrenda de palmas también Gloria a Dios Que Dios le bendiga Mis pastores Sobre todo el apóstol Que estamos en gran fiesta este día Pues aquí estamos Verdad Remostrando Que la amamos apóstol La honramos Y aquí está La extensión número 8 Que Dios le bendiga Muchas felicidades Le entregamos este Detallito Y espero que le guste Que Dios le bendiga Gloria a Dios El aplauso al Señor Ahí viene el pastor Con toda su comitiva Iglesia Torrefuerte Chénalo Gloria a Dios Pues ahora Este papá Gracias a Dios Estamos acá Pudimos llegar Este Compartimos la fiesta En esta tarde Con ustedes Somos parte Siempre de esta familia Y la razón Pues Simple Es porque Seguimos Y servimos A un único Dios Que ustedes Nos sembraron En el corazón Así como amamos a Dios Se lo debemos a ustedes El crecimiento De la congregación Se lo debemos a ustedes Por sus consejos A los dos Por todo lo que Las enseñanzas Que nos han dado Y gracias A el Señor Pues este Hemos fructificado Y aquí Una representación De la iglesia Torrefuerte Chénalo Una palabra Para mi esposa Amén Dios la bendiga Amada Mamita Que el Señor La bendiga Unantemente En esta hermosa tarde También mujeres De reino Quisieron ser parte En esta tarde También Quisieron Demostrar el cariño Que tienen Hacia ustedes Amén Aquí estamos Con todo nuestro corazón Les amamos Que Dios los bendiga Unantemente Y papá Felicidades Que el Señor Conceda Todos los anhelos De su corazón Amén Le amamos mucho Que Dios los bendiga Apóstol De parte de la extensión 6 de mujeres Del reino Le traemos un presente En este momento Le agradecemos Al Señor Por su vida Usted ha sido Un buen ejemplo Para nosotras Y hemos aprendido Mucho de ustedes Que Dios le bendiga Apóstol Y muchas felicidades Fuerte 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 Las ofrendas Al Señor Por la vida De nuestro apóstol Nuestro guía Espiritual De ministerios Torrefuerte Pues apóstol Muchas felicidades Venimos El ministerio De Torrequips A desearle Que tenga Un feliz cumpleaños Que la pase Muy bien Este día Y a bendecir Su vida También por Toda la labor Que usted desempeña Sabemos que no es Nada fácil Deseamos con todo El corazón Que todo lo que Emprenda Todo lo que haga Prospere Se multiplique Y se lleve a cabo De una manera Excelente Que funcione Absolutamente todo Y que juntamente Con su familia Puedan ser bendecidos Y feliz cumpleaños Fuerte 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 Las ofrendas Al Señor Gloria a Dios A la iglesia Torrefuerte Molino de los arcos El tiempo para el pastor Seguir sin desmayar Dios lo bendiga Abundantemente Apóstol Pastora Zuni Dios los bendice El día de hoy Pues venimos en representación De Torrefuerte Molino de los arcos A traerle un presente Y a desearle Que cumpla muchos años Más de vida Y que el Señor Lo siga usando Grandemente Como hasta hoy Felicidades Apóstol Aquí estamos Apóstol Dios les bendiga Papá Mamá Dios les bendiga Mucho Pues hoy estamos Muy contentos Pues por un año Más de vida Que Dios te ha regalado Pues sabemos que Usted está contento Pues si usted está contento También nosotros Estamos muy contentos Pues la iglesia Torrefuerte Pasté Trae un presente Para ustedes Como muestra De nuestro cariño Amor Y respeto Para ustedes Felicidades Apóstol Gloria a Dios Déselo fuerte 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 Porque es para El Rey de Reyes Señor de señores Que hoy Hoy estamos Haciendo una fiesta A Dios Apóstol Papá Esta tarde Venimos con una Representación De la iglesia Torrefuerte Aposento Alto Le traemos este presente Le agradecemos a Dios Por su vida Y en esta tarde Nos gozamos con usted Esperemos que le guste Yo sé que le gusta mucho Don Natural Y le traemos Esas orquídeas Con mucho corazón A Torrefuerte Comitán Representada Por mi hermana Lucy Gloria a Dios Dios le bendiga Apóstol Pastora Estamos con ustedes En esta tarde Muy agradecidos Contentos Por este año Más de vida Que el Señor Le permite Para nosotros Es una bendición Pertenecer a esta cobertura Y que Dios Le esté regalando Este año Más de vida De verdad No sé Para nosotros Es una gran alegría Porque Dios Ha mostrado Grandes cosas En usted Y a través de eso La bendición También en nosotros Gracias Les amamos Y en verdad Gracias por todo El apoyo Que nos ha brindado Dios le bendiga Les traemos Un pequeño presente Es de lo fuerte En esta hermosa tarde Gloria a Dios Estamos contentos Estamos felices Apóstol Pastora Familia Dios le bendiga En esta tarde Muchas felicidades Por un año más Que el Señor Le permite Y Dios No se equivoca Es un gran ejemplo Para nosotros Que lo que se siembra Se cosecha Y el que honra A Dios También será honrado Así como los siervos Así que Algo que Característica Algo que tiene Característica Su ministerio Es Que Dios Lo ha respaldado Y hemos visto La mano de Dios Usted sabe Cómo llegamos A este A este ministerio Ha sido Un gran ejemplo En nuestra vida Y este año Dios le dio Una revelación Tremenda Que es un año De la intercesión Porque se requiere Mucho Gracias Por ser nuestros Padres espirituales Traemos un presente De Torre Fuerte Ciudaditán Y Torre Fuerte Agua Bendita La tierra Donde fluye El azúcar Y los manantiales De agua Así que Gloria a Dios Enhorabuena Felicidades Muchas gracias Por aceptarnos Como sus hijos Gracias Gloria a Dios Seguimos de fiesta Esta tarde También este Vamos a darle El tiempo Al Pastor Jacobo Que viene De Torre Fuerte Yochip También va a ser Acto de presencia Y va a dar Unas palabras Para el apóstol Dimas Bravo Fuerte el aplauso Al Señor Hoy que estamos De fiesta Por la vida De nuestro apóstol Así es que El Pastor Jacobo Con nosotros Papá Mamá Familia Pastores Muy buenas Ares Muchas bendiciones Bendito sea el Señor Otro año más de vida Y no tengo más palabras Que decirte Muchas felicidades Por tus cumpleaños Venimos representando La iglesia Torre Fuerte Yochip Del municipio de Ochoco Y de todo corazón De lo que el Señor También nos ha bendecido Le traemos Este Pequenito detalle Espero Que lo agrade Papá Muchas felicidades Y gracias también Por tomarnos En cuenta Como hijos espirituales Y no me canso De decirle Adiós Porque aquí Encontré Encontré la paz La alegría El gozo En nuestro Señor Jesucristo Y en ustedes Gracias Por ser Mis padres espirituales Lo amamos En el nombre de Jesús Bendiciones papá Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos están alegres Esta tarde? Estamos contentos Algo decía mi papá Que cuando él nació Fue en primer día De la primavera Estos días son los primeros días De la primavera Y literalmente Cuando él nació Nacieron todas las flores ¿Verdad? Porque comienza la primavera Y papi De parte de todos los jóvenes De espontáneo Te queremos felicitar ¿Verdad? Sabemos que eres un ejemplo A seguir Naciste con estrella Dicen los del mundo ¿Verdad? Tienes un propósito Tienes una pasión Y todo el mundo Ama a la gente Que tiene pasión ¿Verdad? Por eso todo el mundo Aquí te amamos Y creemos En lo que Dios Hará contigo En los próximos años Los mejores años De tu vida Están por delante Y queremos felicitarte De parte de todos Los jóvenes Espontáneo Tenemos este presente De parte De todos los chicos De todos los mentores Y especialistas Y feliz cumpleaños Papi Feliz cumpleaños Apóstol Dimas Bravo Aleluya Invitamos también Al grupo Tributo Quiero que en esta tarde Le diéramos La mejor ofrenda De Palma Para nuestro apóstol En esta tarde Claro que Dios Se merece toda la honra Y la gloria Pero también queremos Bendecir Su vida apóstol No me voy a cansar De decirle Que hace 12 años Un ángel Llegó en mi casa Un sacerdote Enviado por el Señor Hemos visto El proceso De ustedes Pero hemos visto La mano poderosa De Dios en usted Y en su esposa Y en sus hijos Queremos bendecirlo A nombre de toda Mi familia Queremos decirle Que por su persona Por la palabra Que Dios le ha dado Nosotros Hemos sido el fruto De su prédica De su exhortación Y como Dios Se está glorificando El ministerio De alabanza En mi familia Queremos decirle Que mi familia Ya los amamos Y que Dios Lo bendiga Grandemente Moisés De San Cristóbal De las Casas Chiapas Que Dios lo bendiga Bendiciones Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!